pero bien te comentan cómo están cómo están cómo están el primer vídeo que yo había dado porque la arena en fría ya ustedes van a ver ahora mismo las razones para que el aire no enfriara que eran 2 porque la primera era el la turbina porque tiene que estar sucia estar sucia pues no fluye el aire pero en esta ocasión el mismo aire pues se limpió el mantenimiento servido unos agitamentos para limpiar las turbinas como tal entonces además de eso se limpió los desagües y se limpió el evaporador para que eso mismo el evaporador para que fluye el aire el problema de esto es que si no fluye el aire usted no va a sentir el frío del aire como tal porque esto que está aquí esto que está aquí este es como si fuera un rayador si es como los motores si el radiador no tiene tapado que lo sucede se va a calentar el carro se va a calentar porque la necesidad de razón que el aire el radiador está tapado entonces que tiene que hacer una limpieza profunda tanto en el interior por lo menos en el caso de un vehículo que se limpia en el interior y exterior pero aquí no aquí no se puede limpiar la parte interior del evaporador porque la fuente exterior tiene refrigerante entonces tu vas a limpiar la parte exterior sacarle todo ese mugre que tiene ahí sacarle todo ese mugre que tiene el evaporador para que fluya bien el aire el problema de esto es es que no fluya el aire no fluye el aire el aire no va a enfriar ok aquí les voy a mostrar la limpieza que se hizo bueno esto que está aquí es de sabor es de sabor es de sabor es de sabor no sé a quién le pasa el agua si esto está tapado pero aquí baja el agua baja por aquí o sea el agua de la condensación baja por aquí o sea si tu logra verlo y va a cortar en el puerto de este canal baja por aquí y esto que está aquí va el agua por eso que si esto se tapa pues la turbina va dando vueltas y baja corriente el agua de aquí y la va tirando hacia afuera hacia afuera y hacia afuera y hacia afuera entonces cuando está durmiendo este que hay esa agua adentro en el rostro se va cayendo agua ve entonces como ha ido también la limpieza a la turbina esto que está aquí en la turbina ve no quedó eso esto quedó de hecho ve esto tiende a moverse de esta forma esto es como si fuera el abanico esto es lo que dice la turbina esta es esa área se limpió se cortó esa mugre que tiene ahí se limpió entonces vamos a ir ahora a el evaporador el evaporador se limpió completo ve en el otro vídeo viste mucha mugre aquí esta área que está aquí hay mucha mugre se limpió ve entonces aquí vamos a sacar la parte posterior del evaporador que está por eso ahí en esa área se da la limpieza vamos a hacer un poquito más lento para que lo vea bien claro así le va a quedar esto que está aquí como usted ve este es uno de los sensores uno de los sensores uno de los sensores esto lo va en todos los aires esta área que hay que limpiarla no le da la limpieza la cabeza no detecta bien la temperatura ya está ustedes vieron más o menos este desagüe hay algunos que se le puede quitar pero hay otros que no se puede quitar es un problema para quitarlo este este un poco más más fácil más cómodo de sacarlo verdad pero hay otros que se les hace un poco más difícil sacar el mismo esto esto va así esto va así esto va así lo coloca arriba con los tornillos y ya 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 como ustedes vean como el técnico pasa la limpieza se sacó se sacó se sacó la turbina esto que está aquí se sacó se sacó se sacó y se limpió y se limpió la parte de afuera así que se hace la la limpieza de un aire de un aire así que esas son varias las dos esas áreas que van a tener problemas si no si no le da limpieza a esas dos áreas que yo lo que yo le mostré lo que hace es recuerda que lo que hace es que tapa las vías donde pasa el aire eso no hace que que enfríe así que le enviamos un saludo a mi a mi uno de los suscriptores que le dice chupi chupi si me está criticando si me está criticando mi trabajo si yo está criticando mi trabajo pero nada un saludo a chupi 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 tú sabes quién es jajaja así que un saludo este entonces un saludo a mi gente también que que son de santo domingo de méxico de argentina colombia y especialmente a puerto rico un saludo para apoyar mi mi canal de verdad se lo agradezco un montón pero me gustaría que hiciera algunos comentarios oigan algunos comentarios este como ustedes ven cual es la facilidad de hacer la limpieza y cualquier otra cosa este lo pueden indicar a través de un texto en youtube o comentarios lo pueden hacer así que recuerda que darle un like a mis vídeos y suscribirte a mi canal si no está suscrito a mi canal suscríbete para que tenga varios videos y le da un toque a la campanita que saben como en esta área por aquí la campanita le da un toque porque cada vez que yo hago un video ustedes puedan recibir el video este que más y y le damos un huevo te digo un like y compártelo con tus compañeros para que para que veas aprendiendo como se hace la limpieza de un aire condicionado o como un técnico debe debe limpiar el aire muy bien esas son las las etapas como el técnico va a limpiar el aire condicionado así que un gran saludo mi gente así que nos vemos en el próximo video cuídense jajaja